Seguir permitiendo este tipo de actos y normalizarlos es darles licencia a quienes nos gobiernan a que lo sigan haciendo deliberadamente y como decías tú, ah, pues lo hago públicamente con esa, con lo que sea que represente en un acto público porque me da igual, porque yo mando. Lo que sucedió el día de hoy, el video que hemos visto ha llamado muchísimo la atención porque estamos hablando en una, estamos hablando de una elección donde las acusaciones, los acosos, la constante violencia política se está viviendo todos los días en este país. Recientemente habíamos hablado del caso de Félix Salgado Macedonio y hoy, hoy le agregamos esto. Fíjense bien lo que sucedió hoy con David Monreal, candidato a gobernador de Zacatecas. Mira, ahí está el piquete que le pasa a dar, la tamaleada que le pasa a dar. A ver, a mí de entrada, oye, le reacomodó el hígado, qué bárbaro, Monreal. La joven se, pues se toca, si siente que alguien le, pues le pasó la mano, para que digamos que es montaje, oigan, se hubieran inventado otra cosa, la neta, de verdad. Me preocupa que en un evento público con tanta gente tengas la, el, no sé si llaman el descaro, la confianza, la, patamalear así, o sea, te van a grabar. Pues, a ver, tienes que cuidarte. O te vale madre, entonces. No sé si a Morena le vale este tipo de situaciones, lo hace adrede o qué, pero, oye, te están grabando, eres el foco de atención porque eres el candidato a una gubernatura de tu estado. A ver, vamos a ver la respuesta de Rocio Moreno. Rocio Moreno es el nombre de la candidata que fue tamaleada por David Monreal. Terrible, pero este país se llama México. Esto es lo que sucedió. Este país, ¿de qué están sorprendidos? Bueno, vamos a ver la respuesta. Hola, buenas noches. Acabo de ver un video circular en las redes sociales en donde se daña mi integridad y la del licenciado David Monreal. No voy a permitir que me utilice. No voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento. El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado. Basta de calumnias. Basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes. La cuarta transformación va a llegar a Cuchipilla, donde el PRI y el PAN lo tienen abandonados. Vamos a ganar. Ya sé, ya sé. Es una respuesta extraña. Pero antes de comentar la respuesta de esta mujer, que fue tamaleada, déjenme, déjenme, les pongo lo que dijo David Monreal, quien, el candidato, el hermano Ricardo Monreal, el candidato gobernador de Zacatecas, acerca de esta, pues de la mano larga de lo que pasó hoy. Esto se lo dijo hoy a Ciro Gómez Leiva. Vamos a escuchar a David Monreal con Ciro Gómez Leiva. Es mentira, es mentira, es mentira. Y en todo caso... Pero, David, ¿qué es la mentira? Si son ustedes, si la tocas, ¿qué es la mentira? No, la mentira, la mentira es que hubo tocamiento o que le diste una nalgada o que eso es la mentira. Pero tú nos dices que fue un rosa involuntario, nada más. No, que en todo caso, porque eso fue. Digo que en todo caso, Ciro Miriam, porque nosotros sabemos que ahora con la magia de la tecnología, de los teléfonos o la red, puedes manipular. Por eso digo que es mentira, que es mentira, es una manipulación. Perdón, Laura, pero esto ya es una falta de respeto al intelecto de cualquier persona que haya visto el video, claramente. Me preocupa mucho. Yo no entiendo por qué negarlo así, de esa manera. ¡Hay un video! ¿Por qué negarlo? ¿Por qué no mejor hubiera salido a dar una disculpa hacia la víctima, la agredida, que tuvo que negarlo, incluso hacia las mujeres zacatecanas, qué sé yo? Hubiera salido mejor así que andarlo negando cuando hay un video. Y que eso que es magia, no sé si ustedes, los amigos aquí de producción, ¿se puede hacer eso tan así, de editarlo? A ver, Laura, ¿quién es usar? A ver, bueno, agarrar nalgas pues lo puede hacer David Monreal, lamentablemente, pues eso es lo que hizo, ¿no? Lo que hace. Pero así ya para invertir, o sea, estamos hablando de inversiones en efectos especiales. O sea, déjame entender lo que le dijo David Monreal a Ciro Gómez de Iván. Porque le dijo, aquí lo noté, la magia de la tecnología. Ajá. Pero bueno, parece que esta es la cuarta trastocación de mujeres. Eso es lo que yo estoy pensando de todo esto. Es el partido con más denuncias de violencia sexual y por eso me atrevo a decirlo con todas sus letras. Mira, ese es un gráfico que sacó la Observatoria Ciudadana. Sí. Entonces, también hay de todos los partidos, Cayo, no solamente Morena, para que no se vayan acá con la finta de que tenemos algo en contra. No, no, no. Hay agresores en el PAN, en el PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, en todos. Entonces, esto de los tocamientos, y es algo que lo quiero decir que quede bien claro. El tocamiento de una mujer sin consentimiento se constituye un delito sexual. ¿Y dónde queda la 3D3 de violencia en razón de género? Esos lineamientos que están marcados en estos gráficos que acabamos de ver, que es lo que estableció el INE. No sé si el Instituto Electoral Local hará algo, pues sabemos que no. Ya sabemos cómo los Monreal gobiernan, literal. El INE, ¿no? Bueno, el Instituto Electoral Local, no sabemos. Pero bueno, lo importante es que la Observatoria Ciudadana adelanta que en este caso, David Monreal le van a exigir a la Fiscalía de Zacatecas que actúe de oficio en este caso. Yo realmente veo que aquí lo que hay es un tocamiento sin su consentimiento. Sin duda. Bueno, hasta se toca. Hasta ella se toca. Se espanta. Y no sabemos si por el tema de no acabar con la candidatura de... ¿Qué es lo más probable? ¿Qué es lo más probable que ocurra? Porque normalmente en los partidos políticos tienes que aguantar de todo. Tienes que aguantarte todas las presiones del patriarcado al interior de un partido y eso en todos los partidos ocurre. Entonces, eso es lo que puede estar pasando. Una presión, dado que ella salió a hacer un video, decir, ay, no me utilicen, por favor. Es de dominio público. Esa es una cuestión de la que no podemos dejar de hablar justamente porque en el país estamos luchando por los derechos de las mujeres, porque no hayan este tipo de actos y sobre todo para que en el servicio público tengamos personas, hombres y mujeres con los principios de la ética pública, los mínimos básicos, por favor. Y bueno, de cerdos, puercos, cochinos y marranos habrá en esta elección, seguiremos teniendo. Y bueno, ahí tenemos unas antiboletas para que vean y voten por el asqueroso que más les cale. O sea, no voten por ellos. Estos son los puercos. Los puercos. A ver, vamos a ver el primero. Bueno, Félix Salgado Macedonia ha acusado por cinco mujeres. Tengo entendido seis mujeres. Guillermo Villaseñor es el falso pirata al que llega a las mañaneras. Ándale. ¿Él tiene acusaciones? Sí, hay una acusación porque él fue el que le dijo a las reporteras prostitutas de la información y también hizo apología del delito con la compañera Isabel de Imagen. Claro, claro. Terrible, terrible. Terrible. Tipejo, ¿no? Eso es una agresión de frente y creo que... No, y aparte es candidato de Morena y eso deja mucho que pensar. Del PES, Marcos, ¿qué dices? Zapotitla. De Morena también Hugo Rodríguez Murray. Este es el cuadro de honor de los puercos. Hay más. No sé si tienen ahí. Échame otra más. Del PAN. Del PAN también hay. Omar Soria, del PAN. Abusado. Gabriel, ahí está también... Julián Nazar. Nazar. O sea, a ver, me queda claro, ¿no? También dentro de esas está Gabriel Cuadri. No es de pornografía, ¿cómo crees? Mira, ahí está Gabriel Cuadri. Gabriel Cuadri. ¿Qué dice ahí? ¿A Gabriel Cuadri lo acusaron de que de acosar también? Sí, acosador. David Ortega, Eduardo Santillán, Guillermo Villaseñor, Rubén Barroso. Son muchos los candidatos acusados. Son cerca de 47. No podemos pasarlos todos por cuestiones de tiempo en el programa, pero sí pueden consultar en la página de la observatoria para que puedan ver más casos porque son 47, si no estoy mal, y creo que así como vamos, esto va a seguir aumentando porque en redes sociales circulan varios videos, testimonios, denuncias de mujeres de agresiones en otros estados. De pronto, porque estamos aquí en el centro, no lo vemos, pero a mí que de pronto me toca, a veces me da la curiosidad por estar pues checando, investigando dónde se cometen las agresiones a mujeres. Pues sí, hay varios estados donde han habido videos y denuncias de agresiones hacia la mujer en actos públicos de campaña y yo creo que no nos debemos acostumbrar a esto. Yo creo que es el mensaje con el que nos podemos ir en ese sentido porque seguir permitiendo ese tipo de actos y normalizarlos es darles licencia a quienes nos gobiernan a que lo sigan haciendo deliberadamente y como decías tú, ah pues lo hago públicamente con esa, con esas, sí. Con lo que sea que represente en un acto público porque me da igual, porque yo mando, porque mi familia tiene cooptada toda la... O sea, ya ni fingen. Es lo que... El poder judicial, el poder electoral, no sé, es lo que... Ese es el mensaje que nos manda a las mujeres.